Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos en este día en donde les recibimos, vean así, con los brazos abiertos y con un montón de historias haciendo fila que les prometemos, van a disfrutar muchísimo. Ay, sí, estoy segura que la vamos a pasar muy bien, es más, empezando por la primera historia que le tenemos porque nos dijeron, vean, vengan a este pueblo para que conozcan a un personaje así bien divertido, bien entretenido y lo curioso es que dijimos, bueno, ¿y cómo se llama? Y nos dijeron, ¿y no sabemos? No sabemos, nadie supo decirnos cómo era que se llamaba, eso sí, nos dijeron todos los apodos con los que lo conocen. Sí, 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 a ver, obviamente pues su papá y su mamá se lo bautizaron y le pusieron un nombre, pero nadie lo conoce con ese nombre, pero cuando usted pregunta por Mufla, Tres Toques, a todo el mundo le sabe, hasta la dirección le pueden dar de la casa y toda la cosa. Bueno, así que fuimos a conocer y a preguntarle cómo se llama, ¿por qué hay nadie? Porque le dirán Mufla y Tres Toques, ¿verdad? Bueno, vamos a conocer. Plátanos, tomate y sus chances son parte de las cosas que alista el protagonista de esta historia. Los tomates, cebollas, quiero los plátanos, cebollas. Desde buena mañana sale con su carretillo a vender, pero es en media calle donde deja de llamarse Manuel. A sus 59 años de edad, Tres Toques es uno de los apodos que le tienen gracias a sus silbidos. Es que a mí me dicen los Tres Toques desde que estaba carajé, yo emprendí, me costó mucho chiflar, pero hay una muchacha arriba, me dice, ya, ahora sí, ella empieza a chiflarme, chiflarme, ya. Digo, vio, aprendió rápido. Me dice, ¿qué? ¿Usted cobra por hora para enseñarlo a uno? Le digo, no, yo no cobro nada. Yo por el vacilón, yo no les cobro ni un cinco por hacer los Tres Toques. Este es el toque número uno. ¿Y el otro? Toque número dos. Y este es el toque número tres. Son tres de viaje, sí. Grandes y pequeños le guardan un gran cariño en este distrito de paraíso de Cartago. Este bandido es tan perreguido como es el bicho, en el pueblo siempre lo artizan con otro, se lo nombre, y ahí él es conocido como Mufla, ¿verdad? Siempre lo han tratado así, le dicen otros apodillos ahí, pero aquí es el más entendido para él, que nadie lo conoce si no es por Mufla. Desde niño perdió su nombre, pero ahora tiene amigos que vacilan y recuerdan el por qué le dicen Mufla. Vean qué platanones, esta sí está más carita porque está cara. Esto vale cuatro mil colones, esta piñita. ¿Por qué le dicen Mufla? Pues por los gases que votan por la Mufla, los gases todos los días por la Mufla. Desde chiquitillo me dicen así. Yo me paro con los gringos, me dicen, oh muchacho, yo, decirle a usted aquí en Orozi, en Costa Rica, Mufla. Digo yo, ¿y cómo le dicen en los países en inglés Mufla? Dicen Mufles, Mufles de carro, dice, allá, Mufles. Manuel no le dicen, se llama Manuel, pero así no le dicen, solo pisote y Mufla. No importa en lugar, su personalidad es vacilar y disfrutar. Yo de que me levanto salgo vacilando ahí, aquí, en cualquier lado, en paraíso. Yo me voy a vender chance y me paro con la gente y ando por todo, yo ando chiflando por todos lados. Con sus tres toques, acá hasta los jóvenes le silban. Y él responde con alegría y orgullo por su sobrenombre. ¿Qué, tres toques? ¿Qué, cómo es? Bueno, entonces, ¿cómo le decimos a don Manuel? Tenemos para escogerle, podemos decir Mufla, tres toques, Chitán también. Pero bueno, todas aquellas, lo importante es que siempre refieren a un personaje alegre, que comparte su personalidad con todos los del pueblo. Ahí ya ustedes vieron que hasta los jóvenes tratan de imitar ahí su forma ahí de silbar y todo el asunto, pero siempre para resaltar el carisma que él tiene y el gran cariño que también mutuamente se dan los vecinos del pueblo para él y él para los vecinos que le acompañan siempre en sus aventuras. Pero bueno, ahí ya los conocimos, ahí se lo dejamos por si se lo topa en la calle. ¡Ey! Mufla, tres toques, ahí a cualquiera de ellos él va a responder a cualquiera de estos sobrenombres. Y ahora nos vamos a ir hasta San José de la Montaña, en Heredia, porque ahí conocimos a un grupo de mujeres que tienen una cita imperdible todas las semanas. Ahí ellas, entre hilo, aguja, de pronto por ahí algunos retazos de tela, se encargan de elaborar unas muñecas que más que muñecas terminan siendo una verdadera terapia. Ahí, con cada una de las puntadas que ellas dan, también reconstruyen su vida y van reparando y sacando del alma aquellas situaciones para que entre todas también puedan compartir y labrar un mejor futuro y salir adelante. Vamos a ir a conocerlas. Una vez por semana en San José de la Montaña, en Heredia, se da una terapia con muchas risas y mucha bulla. Son más de 60 mujeres que ahora se reúnen para aprender unas de otras, a raíz de las manualidades. Aunque sus depresiones le limitaban, un día doña Roxana se convirtió en una líder de una terapia, donde el arte y la risa salvan vidas. A mí se me venía a la cabeza a la noche, queriendo hacer tejido. Entonces, vamos, hagamos una publicidad de tejido. 50 personas se metían. ¿Hagamos portado? Sí, 80 personas se metían. Y era así, fue tanto, tanto que se hicieron 7 grupos. Gracias a Chana se reúnen a hacer manualidades y compartir otras cositas. La idea aquí es venir, compartir, divertirse, tener un ambiente familiar, algo bonito. Así que, de ahí, pues uno les incentiva, pues, un poquito la gracia, un poquito el chisme, un poquito que sean ellas mismas, que vengan y se desenvuelvan, que vengan y se desestresen y suelten todo. Un lugar donde a raíz del arte se es libre y se goza. Póngale Roxana para que vaya prendiéndose bien los nudos. Vamos a ver si puedo. Ay, chiquillas, si vieron ustedes lo que yo me hice. ¡No! ¡No! Esto es una terapia para el alma. Llega el momento en que yo dije, pucha yo soy por pagar algo, no sé tejer, no sé bordar, no sé, pero llegó el momento que me llegó alguien y me dijo, pero se va a organizar. Lo que más abunda son las risas y que al final ayudan al alma. Vengo a compartir con todas las señoras, porque digamos, esto es como para uno es un desestrés, vacilamos y contamos secretos y disfrutan y gozan y aquí se le olvida uno todo. Cada integrante tiene sus ocurrencias. ¿Ya? ¿Te diste cuenta? Dos gemelitos más, como dicen que aquí yo paro como agua. ¿De verdad? ¿Cuántos tienes? Tres, ¿y ahora están dos? No, 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 no. Ha pasado por momentos de salud bastante críticos y sin embargo, como ella bien lo dijo, esta clase de actividades le ha ayudado a ella a salir de ese momento de crisis emocional donde muchas veces ha estado y abrirse para servir a otras personas que tal vez están en iguales condiciones o peores que las de ella emocionalmente hablando. Cada semana este grupo de mujeres aprenden arte y la libertad de aceptarse para ser felices. Bueno, mire, ahora vamos a conocer a un par de damas que también son muy talentosas con el hilo y con la aguja, porque resulta que Génesis, van a conocerla, es una joven maravillosa, pulseadora, que a partir de una situación, de una necesidad que ella tenía, pues inició un negocio que también ha contado con el apoyo de su mamá. Pues resulta que ellas se montaron una empresita para diseñar ropa para mujer, pero de talla grande y todo porque de a Génesis de pronto iban a comprarle alguna prenda y nada que le quedaba y nada que le servía. Así que de pronto dijeron, bueno, y si no encontramos nada en el mercado que nos llene nuestras expectativas, ¿por qué no la fabricamos nosotras? Y sin querer queriendo, a partir de lo que ellas estaban buscando para ellas, iniciaron un negocio que le ha salvado la tanda a más de muchas clientas que tienen. Así que vamos a ir a conocer un poquito más del trabajo que hacen y por qué son tan cotizadas. Génesis Sánchez es la modista de Desamparados. Hecha, en conjunto con su mamá, empezaron a diseñar una línea de ropa para gente de talla grande. A ella siempre le ha gustado todo lo diferente y ella siempre me veía coser a mí, siempre me decía mamá yo quiero. Entonces decidimos empezar a ver cosas que a ella le gustaban o íbamos a tiendas y lo que había en la tienda no le quedaba. Entonces decidimos empezar a hacerlo. Cuando ya la tuve en el parto y vieron los doctores que ella venía con síndrome de Down, créame que fue mucho susto, preocupación. Después de 10 días de llorar y preguntarme qué iba a hacer, Entendí que mi única manera para salir adelante con mi hija era enseñarle todo lo que yo podía. Debido a su discapacidad, Génesis tiene problemas de lenguaje, por lo que no hablan demasiado. Pero donde sabe hablar mejor es con las telas y los diseños. Porque ella a veces ve un diseño, pero me dice lo quiero así, quiero esto, pero con esto diferente. Entonces yo se lo dibujo y ella me dice si está bien o no. Entre ir a traer la tela, cortarla, confeccionarla, tal vez una prenda podemos decir que media hora. ¿Verdad? Sin embargo lo hacemos sí con la idea de que sea Génesis la que cada día surja con sus ideas. La idea de nosotros es que no vamos a ser eternos. El día de mañana ella va a necesitar un sostén y quiero que ella aprenda cada una de las máquinas poco a poco para que pueda salir adelante. Génesis participa en diferentes talleres de madre y pintura, siempre con la fe de valerse por sí misma. No todos son obstáculos, debemos de seguir avanzando a pesar de, y que una de las cosas es la inspiración que ellos dan al salir adelante en cada proyecto que ellos se forman. Génesis es un claro ejemplo que para salir adelante y soñar en grande, solo se necesita una pizca de creatividad. Génesis, ella sabe lo que ella quiere, ella sabe lo que ella tiene, ella sabe el potencial. Yo lo que tengo que hacer es llevarlo muy menos rápido, sino que al nivel de ella. Ella puede aprender, solo que en un nivel un poco más lento, es lo que yo debo de aprender. Normalmente la sociedad con el corre, corre el tiempo, quieren que todo se haga del ya. Sin embargo ellos lo hacen muy despacio, pero muy bien. Bravo Génesis y bravo también a esa mamá que la alienta, que siguen adelante. Vean ustedes, nos encantan esas historias porque nos permite ver como aquellas situaciones que de pronto uno puede quejarse, puede criticar. Ellas en algún momento dijeron, ¿cómo es posible que no podamos encontrar ropa bonita de la talla que estamos buscando? No, no, aquí es hacerla nosotras y de paso solucionarle un problema a tantas personas y así tiene su propio negocio. Bueno y vean, vean qué nicho de mercado más interesante lograron encontrar, ¿verdad? Entonces a veces dicen que la crisis hace que aflore lo mejor de los seres humanos y yo creo que esto le pasó a esta familia también. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa comercial, siempre les decimos, pero es que es sincero, que es breve y que queremos que siga con nosotros porque tenemos más historias interesantes para ustedes al regresar de la pausa. Y vean, vamos a conocer al matrimonio más frío del país. El tema es que cuando llegamos y les tocamos la puerta, quien nos abrió fue Pinocho, pero desde que nos abrió nos dijo, vean, no se preocupen, yo no miento. Y nos dicen, no, ¿es necesario que no mienten? No, yo no miento, pero bueno, dicen que es el matrimonio más frío del país y que en ese matrimonio no hay mentiras, pero bueno, vamos a investigar de qué se trata cuando regresemos de esta pausa. Y también queremos que conozca a un verdadero hombre de fe, así como lo oye, sí, él es un sacerdote, pero si hay algo en lo que tiene mucha fe es que Heredia llegue en el próximo campeonato a la copa número 30, al campeonato número 30, porque por él recorre sí sangre roja, pero sangre roja con amarillo. Vamos a ir a conocer un poco más de este sacerdote tan divertido y que profesa abiertamente el amor que tiene al club Espor Herediano. Ya venimos. Y seguimos con más amigos, qué gusto, qué placer que nos sigan acompañando en esta noche y los vamos a llevar a conocer el matrimonio más frío del país. Dicen que en esta relación no hay mentiras, que todo es transparente, que todo es directo, conciso, pero aquí lo que nos parece un poco extraño es que quien nos recibió, quien nos atendió es Pinocho. Y ya sabemos que Pinocho se caracteriza porque es un mentiroso, pero bueno, este Pinocho parece que tampoco miente, ¿no? Y está casado, está grande y tiene hasta una receta con dos ingredientes mágicos. ¿De qué les estamos hablando? Vamos entonces a conocer a este matrimonio que dicen que es catalogado el matrimonio más frío del país. Ya verán por qué. Lindo muñeco de Pino, despierta a la vida del destino. ¿Lo que es el progreso? ¡Me muevo! Vamos a conocer al querido y famoso Pinocho. ¡Puedo andar! Pero no, no es el de las películas del que estamos hablando, sino del que vive en Cartago. El Pinocho de carne y hueso lo tengo yo. Tenemos 45 años de casados. Y aquí en Churuca nos dicen el matrimonio más frío. Les voy a presentar a Pinocho. Pasen conmigo. A quien pedir, prestado un corazón. En Moriamuno de Cartago, preparando helados, se encuentra la familia del Pinocho, que empezó con este apodo gracias a un amigo del hermano. Se queda viendo y me dice, ay, me dice, ¡Ay, me has parecido a Pinocho! Pero así, me dice, y no es por la nariz, dice, es por la jeta. Entonces, a mí me dio risa y hasta la fecha me pusieron Pinocho. No fue ni por lo mentiroso ni por lo narizón. Ahora don Luis tomó ese apodo donde es el más conocido como el Pinocho heladero. Yo oigo Pinocho y automáticamente vuelvo a ver. Entonces ya se me quedó, me dejaron el mate de Pinocho. Y mi hermano, dice, me robó el nombre. Me robó el apodo. Y le digo, el más inteligente es el que gana, le digo. De carne y hueso, este Pinocho tiene cuatro hijos y una esposa que hace una receta deliciosa. Vamos a preparar unos heladitos de leche agria. Leche agria, azúcar y sirope. Se mezcla bien todo para preparar estos helados. Las sillas están preparaditos. Vamos a echarlos en el vasito. Pero, ¿es Pinocho mentiroso? Me dicen que, ¿cómo he aguantado tanto a Pinocho tan mentiroso? Pero yo creo que a mí no me ha mentido. ¿Y le crece la nariz? No, 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 para nada. Más bien, se encoge la nariz. Con helados caseros se gana en la vida hace 16 años. Aquí tenemos uno que se llama El helado que asusta. ¿Y usted sabe cuál es ese? ¿No? ¿Por qué? Porque es de coco y el coco asusta. Cada pared está decorada con muchos pinochos, pero también tienen una tradición. Yo cuando venía un chiquito le dije, no quieren una foto con el pinochito para que salgan aquí. Y yo las pongo, sí, claro. Y se soltó eso que todo el mundo, ya las señoras venían con ellos. Miren, le voy a traer a los chiquitos míos para que me le saquen la foto. Ya son más de 200 fotografías que sirven de firma como visita. Pero ya vimos que también está el mural de las fotografías. ¿Esa es la firma que hay que dejar? Esta es la firma que hay que dejar. Y yo les imprimí a ustedes una foto y les doy a ustedes el honor de colocarla en el sitio que ustedes vean más conveniente. Vamos a poner la firma de Quinforme 11. Ya vino a conocer entonces al famoso pinocho. Y de aquí a estas canciones le hacen, ¿verdad? Voy a pegarle a Joy que ellos nos queden alegrando un ratito con la canción del famoso pinocho. Así que permiso. El viejo hospital de los muñecos. Que el pobre pinocho mal herido. Un cruel espantapájaro bandido. Lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz. Bueno, nos queda clarísimo que en este matrimonio sí hay un pinocho, pero que no hay mentiras. Ah, no, 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 no. Aquí no hay una nariz que crezca tampoco. Aquí todo se basa en los valores y en la honestidad que se han profesado en esta relación que lleva tantos años. Y que allá en Churuca siguen pues deleitando a todas las personas que quieran degustar un buen heladito casero. Especialmente este tan particular de leche agria con sirope que se ha convertido en el chineado de todos los vecinos del lugar. Así que ya sabe, hay que darse la vueltita. Por esta zona en Churuca de Cartago y deleitar los famosos helados caseros de Pinocho y de su esposa. Y bueno, ahora queremos compartir con ustedes un personaje muy querido de Heredia. Destaca porque es un hombre de fe. Ah, sí, él es un sacerdote que pues evangeliza también a partir de sus prédicas y de su mensaje de amor. Pero también le encanta manifestar y hacer muy expresivo el amor que siente por los colores rojos y amarillos. El color rojo y amarillo porque él es un seguidor fiel del club Sport Herediano. Y no crean que porque él diga, no, es que yo soy sacerdote, entonces yo tengo que pues cuidar mi imagen. No, él dice, si soy un ser humano como todos los demás y vivo el fútbol con esta misma intensidad. Sobre todo cuando se trata de mi equipo florence. Así que fuimos a conocer a Pollo, el sacerdote. Todos los domingos el Padre Marvin da la misa en la iglesia de Escazú. Aunque muchos de esos días chocan con la hora del juego de su equipo, de sus amores. Ninguno juntos con él, ninguno juntos con él, con el equipo herediano, ninguno juntos con él. Usted el que está ahí detrás de esa máscara es el Padre Marvin. Para servirle a usted. Ay, oiga, pero esa máscara. Conocido también como Pollo, el Padre Marvin es un sacerdote que se siente orgulloso de los colores de su equipo. Los cuales tapizan toda su habitación. Esta máscara primero de herediano y segundo de un pollo. ¿Por qué hacían pollo? Porque ese es el apodo que llevo yo. A mí me dicen Padre Pollo también. ¿Usted es herediano de corazón por lo que ve? Bueno, pareciera. Nací en Heredia, crecí en Heredia. Mi padre jugó con Heredia por los años 50. Le decían pollo también. Pollo de Navidad fue portero. Su amor por el herediano es tanto que hasta en el baño están los colores de su amado Tim. Tiene hasta los calzoncillos de herediano. ¿Cómo es eso? Bueno, estos son regalos que me da la gente, ¿verdad? Y alguien por ahí se dedicó a regalarme hasta un calzoncillo. ¿Sabes que no lo estoy usando? ¿Cómo así? No, porque yo no quiero ni orinarme en Heredia ni defecarme en Heredia, ¿verdad? Entonces, por eso no lo uso, está nuevo. ¿Y quién le regala a usted esto o usted lo compra? No, nada, es comprado. Todo es regalado. Amigo, la gente que sabe que le gusta. Este es un delantal, ¿verdad? Que se promocionó en algún momento, es un delantal para cañas a... Bueno, y como buen religioso, nadie se me escandaliza. Espero un rosario herediano, un signo de nuestra experiencia de fe. Pero el Padre Marvin también es coleccionista de juguetes y pasitos, los cuales son muestras de cariño de sus feligreses. Padre, pero usted también tiene un montón de juguetes. Es como un niño, usted no. Aquí, aunque usted no lo crea, hay carritos de mi infancia. Ah, ¿en serio? Sí. Es que me gusta mucho también tener ratitos de distracción. Entonces, en algún momento mi distracción es coger un rapito y limpiar esto un rato. También tengo, es el tema de los pasitos, nacimientos. También el tema del Belén para mí es algo como muy importante en una espiritualidad de un Dios que se hizo hombre para mí. Y entonces, para mí y para nosotros, los cristianos, un día celebrando misa en una parroquia. Ese mismo día, eran las 11 de la mañana, y resulta que jugaba Heredia Zaprisa. El saquistán se quedó oyendo el partido. Cuando yo fui a la mesa a poner el pan y el vino, me doy cuenta que no hay hostia. Entonces, llamo al saquistán y le hago así, ¿verdad? Cerca de la patena para decir que no tenía hostia. Y el saquistán se vuelve desde el saquistán y me hace así, uno cero. Son más como una expresión de poder uno identificarse con algo y poder también que ese algo le llene de ilusiones. Ir a ver un partido en un estadio es algo muy emocionante, libre de lo que decía anteriormente, de violencia y de insultos. Porque eso no es un juego limpio. Un juego limpio es en que todos disfrutemos y ¡Viva Heredia! Comenzó a coleccionar objetos desde que inició con su sacerdocio hace 35 años. Para el padre Marvin, su amor por Herediano viene en su sangre, roja y amarilla. Que lindo poder conocer esta pasión, padre, porque como bien lo decía G, sí, son seres humanos comunes y silvestres, sí, que han decidido, por supuesto, dedicarle su vida a Dios, una vida llena de fe, llena de cosas lindas, positivas, edificantes. Pero también no son, a ver, no son seres del otro mundo, ¿verdad? Siempre tienen sus gustos, sus preferencias. En el caso de padre Marvin dice, bueno, yo soy un apasionado del rojo y amarillo y qué bueno que nos comparte esta pasión. La verdad, nos encantó poder ver y entender un poco de esa otra faceta de futbolero que lo caracteriza. Y vamos a conocer ahora un proyecto que está lleno de cosas positivas. Y además es un proyecto que está poniendo el nombre de Costa Rica muy bien, en el país entero. Sí, es que su ganado, el ganado Jersey, les ha permitido ganar muchos recursos económicos a través de la leche y obtener varios reconocimientos. Y usted dirá, pero ¿de qué me está hablando Luzania? ¿Cómo es eso? Bueno, nos vamos a ir hasta el Colegio Técnico Profesional de Pacayas para que sean los mismos muchachos quienes nos cuenten en qué consiste este proyecto y bueno, cómo es que trabajan con el ganado Jersey y obtienen todos estos beneficios. Como qué tipo de características podemos ver en ella? A ver, pero ¿qué hemos repasado? ¿Cómo qué puede ser Luis? Bueno, vemos que es una novilla, que es muy un poco amplia de barril, ¿verdad? Tiene patas fuertes, el morro, el morro es bastante amplio, los orificios de la nariz, ¿verdad? Ella es hija del 7G 1038, si no me equivoco, ¿verdad? Es un buen toro que aporta cantidad de inmunos sólidos, fortaleza, estatura, ¿verdad? Perfecto, Jairo, ¿y cómo qué más podemos aportar? ¿Qué tipo de nutrición podemos dar a ese animal para que mejore más? Le podemos dar, le podemos dar desparasitada. Primero, para tener vitaminas, una alimentación con miel, melanza, vitaminas, minerales. Ajá. Este es un animalcito que va a ser muy bueno. Aquí en el Colegio Técnico Profesional de Pacayas se dan más que clases. En esta institución, cada estudiante como Luis y Jairo se comprometen a dar su mejor esfuerzo. Con el apoyo de sus educadores, buscan el mejoramiento genético del ganado jersey, ser un ejemplo en todo el país por su proyecto. Hace cinco años, ¿verdad? Que nosotros tenemos un acto muy grande, el cual, bueno, ahora con los costos de producción, ¿verdad? Ya hubo la necesidad, digamos, de disminuirlo en el sentido de tener ya una mejor calidad, ¿verdad? Por lo tanto, todos hicimos una selección. Estamos con una empresa, se llama Select Size, la cual nos dio la opción, o ellos también tienen una excelente genética que nos permitió mejorar, ¿verdad? El acto. Ahora tenemos un acto de 47 animales y el cual nos está dando muy buenos rendimientos en cuanto a la producción lechera. Estos son algunos de los premios obtenidos en distintas exposiciones lecheras. Más que cumplir con las lecciones, para Jairo y Luis, de sexto año, el ganado es su pasión y conocen muy bien el trabajo. Es un amor, es una pasión, ¿verdad? Ya que por familiares que se crían, que tienen ganado, ¿verdad? Que crían ganado jersey también. Y ya uno se relaciona más en las labores, ya sea en el ordeño, este, en darles de comer, en ir a pasar las vacas de potrero, ¿verdad? Es algo muy bonito que aquí en esta zona de Pacaya se da mucho, ¿verdad? Y también a la hora de aprender cosas nuevas, digamos, cuando nos visita el veterinario, ¿verdad? Que siempre estamos presentes en las visitas, ¿verdad? Entonces, este, aprendemos más. Hemos podido participar en exposiciones y hemos sido juzgados con los animales que nosotros mismos hemos podido ir amanzando, dándoles un trato. Bueno, nosotros, días antes de la exposición, nos preparamos con los animales, los peluqueamos, les damos una buena alimentación para que ellos vayan al 100% de ellos. Viene un posible trabajito en Nueva Zelanda, cuénteme eso, que la gente no sabe. Así es, nos dieron esa oportunidad, tal vez, de poder ir a viajar, a conocer nuevos lugares, convivir con nuevos animales, diferentes tipos de ganadería, más cantidad. Va a ser una muy linda experiencia, si se llega a dar, que Dios quiera que sea así. Ellos son un punto de referencia para muchos estudiantes que desean seguir sus pasos. En promedio, cada día estas vacas Jersey producen 500 litros de leche que se aprovechan de esta manera. La marca Cole nos brinda varios productos y nos da imagen a nivel nacional. Yo diría que también internacional, porque tenemos gente que también consume nuestros productos cuando van también aquí de turismo, de paso. Entonces le da un valor agregado a la leche de la Jersey. Exacto, sí, la Jersey, por ser una leche que tiene mucho porcentaje de grasa, es la que nos conviene para hacer productos como queso, chicharrón de queso, lo que son los yogurts, cajetas, ¿verdad? Pero también, ahora los utilizan en un nuevo proyecto, la cafetería del colegio. Los métodos que tenemos es el Kemex, la prensa francesa y el Clever. Además que también tenemos la bandola, que es un método que está licenciado hecho por Maynor Alfaro. Pasen, por favor, voy a explicarles un poco cómo se hace aquí un cappuccino. Presionar un poco la molienda. Y así es como traíamos un cappuccino. Bueno, no podíamos irnos y terminar este reportaje para brindar por este proyecto tan novedoso que ustedes han visto, ¿verdad? Han conocido y gracias educadores, gracias alumnos por mostrarnos una pinceladita de lo que es el colegio de Pacayas. Así que con un buen cafecito, con buena lechita, brindemos y felicidad, ¿verdad? Y antojemos a todos los que están en casita. Así que, el cual comenzó yo por aquí. Estará caliente. Qué proyecto tan interesante, vean. Es que tenemos que felicitar absolutamente a todos los del Colegio Técnico Profesional de Pacayas. Vean, a los estudiantes, a los profesores, hasta los padres de familia que hacen posible este proyecto y que traiga tantos beneficios para la comunidad y para Costa Rica entera. Y también yo sentí como que estaba en clases, ¿verdad? Porque aprendimos mucho del ganado Jersey y todos los beneficios que tiene este tipo de ganado, ¿verdad? Con su leche. Y es un proyecto que de verdad les ha ayudado a ellos a pulirse más, a aprender más y sobre todo a generar también ingresos económicos, ¿verdad? Es una industria muy importante. Y entre más informados, mejor conocimientos tenga todo este gremio, pues sabemos que la calidad de nuestro producto va a brillar no solamente a nivel nacional, sino también en el extranjero. Así que así nos gusta, bien formaditos, bien profesionales en cada una de las actividades que vayan a desempeñar. Y es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos queremos que conozca a Pulga. ¿Pulga? Sí, no, no, cuidado, que no le dé picazón ni nada. Sí, ya me ha llegado. Nada que ver con ronchas ni nada. Pulga es un personaje bien alegre, bien entusiasta de una comunidad de heredia. Lo interesante es que a él, lo que Dios no le dio en tamaño, en altura, se lo compensó con mucha energía, con un don de alegrar a quien se tope. Pero ¿de qué forma es que lo hace? Ah, eso es lo que le vamos a compartir cuando regresemos de la pausa. Ay, pero qué privilegio que usted nos pueda seguir acompañando, que tengamos el gusto de contar con su compañía. Y yo creo que usted coincidirá conmigo en que si se trata de desempeñar cualquier oficio, cualquier trabajo que tengamos, requerimos de concentración, de mucho esfuerzo, de ponerle compromiso a cada una de las tareas que se nos asigna. Pero eso no quita que lo podamos desempeñar de una forma bien alegre, de una forma jovial, así, con mucho entusiasmo. Y para eso, ¿quién mejor que Pulga para que nos lo demuestre? Sí, así le dicen de cariño a este vecino de San Pablo de Barba, que tú nos vas a conocer, porque su especialidad es hacer mandados. Ah, él tiene la confianza de muchísimas personas para que lleve de pronto un recado de aquí para allá o algún objeto o alguna compra de este lugar, o hasta dinero, ¿por qué no? De vez en cuando. Pero lo que le reconocen es que, además de su compromiso, pues siempre tiene una bailadita, una cantadita, o algo ahí bien alegre para las personas a quienes visita o de quienes recibe. Hay una encomienda, así que vamos a ir a conocer al famoso público. Caminando, así podemos toparnos en las calles de San Pablo de Heredia a un personaje muy querido. Edgar Campos es un hombre, pero acá nadie lo conoce así. Eso, Pulga, ¿todo bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi amigo? Todo bien, ¿está en Pulga? ¿Todo bien? Bien. A mí me dicen Pulga. Desde que estaba en la escuela, creo, en tercer grado. ¿Por qué tan grande? Así me creo. No hay... Desde la mañana, cuando yo salgo a hacer mandados, no falta quien. Eso está por mi casa. Cuando voy caminando, me gritan de los carros. ¡Pulga! Con buenas botas, sombrero y lentes, así anda haciendo lo que más le gusta. Cuanto vecino me topo, ya que me conoce, me dice, es cierto que usted hace, saca cita, así. Va y deja recetas, le coge recetas. Sí, señor. Ah, bueno, ¿cuánto coge? No, yo no coge nada. Tengo uno que me paga mejor que ustedes. Hasta se podría decir que don Edgar es como una agenda o un almanaque andando. En esta casa vive doña Elsie González. Yo sé que ya le toca el 9, pero como el 9 es domingo, entonces iría el lunes 10. Tengo un señor que está muy mal listo las piernas. A ver si le toca el 17, le toca a él que yo le vaya a recoger medicamentos. A sus 69 años, cualquier lugar es su pista de baile. Oiga, pulita, el son que tengo ahí en mi casa. Va a ponerse a bailar ya. Usted sabe cómo es. De una a diez. ¡Ey! ¡Uy! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hijo de él! Tras cumplir con sus mandados, en casa no crea que llega a descansar. Papi ama mucho la música. Y ahora como te saluda la famosa Alexa, pero a veces se desaparece Alexa y adivinen dónde está Alexa. Alexa, cumbia vallave. Aquí tienes una estación para ti, Cumbias Argentinas, en Amazon Music. ¡Cumbia vallave! ¡Uy! ¡Parece ahora! ¡A la cara de Colombia! ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Oh! Aunque está pensionado, cada mandado lo hace para servir y a cada persona lo invita a hacer lo que él ama. ¡Ey! ¡Venga, vayamos! ¡Venga! ¡Ay, papi! Usted no se cansa, ¿verdad? Sí, no. Este herediano ama tocar tambor, pero gracias a él, ahora sus hijas tienen nuevo nombre. Y la gente que conoce a mi papá y nos conoce a nosotros, empiezan a hacer así, como atando pulguitas. Ustedes le dicen las pulguitas, también. Bien, Udavo. En casa, el bailongo no para. Y aquí seguimos nosotros conversando. Y que pulguita, con esto ya puedo decir que soy un galanazo. Pues, diera que sí, porque las mujeres te vuelven a ver mucho con el deberín. El requisito es este y una buena combinación. De ropa, sí. O sea, ¿verdad? Nada, cada cuerpo. ¿Será? Será que sí es. Yo se lo aseguro que sí, porque en los fines de semana, este galanazo es camisa y cuadros, viles y vuestras. Sí, vete. Y la pista, ¿ok? Y es ahí que viene usted el baile. O sea, es que aquí siempre hay baile. Siempre hay baile. Si no, le ponemos. A la extra música de los ángeles azules. Y con todo el sabor aquí en la sala de la casa, de este famoso pulguita, voy a quitarme el sombrero. Nos despedimos. Y aquí quedamos bailando. Adiós. Chao. Saludos para la gente. Informe once. Hablando de situaciones curiosas, yo quiero que se imaginen la siguiente escena. Usted tiene un chinamito en el mercado, pero resulta que ese chinamito está muy cerca de la línea del tren. Entonces, cuando suena el tren, usted tiene que agarrar todos los tiliches, guardarlos, meterlos y todo para que pase el tren y que no se los lleve. Pasa el tren y otra vez los vuelve a acomodar. Ok, perfecto. Sigue con la venta. Y de pronto suena otra vez el pito del tren y otra vez tiene que meter todo, guardarlo para que no vaya a llevárselo de viaje ahí y termine atropellado todas las verduras y todo lo que usted está vendiendo en ese chinamito. ¿Se lo imagina? Uno diría, ay no, pero eso no es vida. Pasa uno seguro con el corazón en la mano. Pues resulta que con Christopher Araya en Vivencias del Blog vamos a ir a conocer un lugar que es así tal cual yo se lo estoy describiendo. Es uno de los mercados más famosos de este país y está a la pura orilla del tren. Y cuando viene el tren, todo el mundo tiene que correr para quitar las cosas y darle paso al tranvía para que no se vaya a llevar a nadie ni nada en el camino. Además, vamos a aprovechar para conocer el Templo del Dragón, un lugar que es hermoso. Así que de una vez, amarras el cinturón y vamos a ir a conocer Tailandia un poquito más en Vivencias del Blog. ¡Buenos días, tardes o noches! Espero que estén súper bien. ¡Buenos días, tardes o noches! Espero que estén súper bien. Queridos televidentes, gracias por estar aquí una vez más con nosotros en Informe 11. El día de hoy tenemos un video muy interesante. Vamos para uno de los mercados que se dice que es de los más peligrosos del mundo. Vamos a visitar diferentes lugares super tuanis. Y para iniciar, ¿qué mejor manera de hacerlo? Que en el Templo del Dragón. Esto que ven atrás mío es una torre de 80 metros de altura, completamente rodeada por un dragón. Que si ustedes vieron Dragon Ball me van a entender que se parece a Shenlong. Y aquí podemos notar algo muy interesante. Lo que podemos ver es que para los tailandeses, esta serpiente es la que significa como la protección. Las serpientes son divinas para ellos, pero es representada de esta manera, con esta figura que están viendo aquí. De hecho que todo este estanque, si se le puede llamar, que está por aquí, está lleno de ese tipo de serpientes. Sin embargo, el edificio lo que tiene es un dragón. Y eso es porque como les comenté en el video pasado, resulta que se han ido mezclando las culturas al nivel de que se han mezclado las religiones. Entonces el dragón representa algo sagrado para China y la serpiente representa algo sagrado para Tailandia. Entonces en diferentes templos se pueden ver las dos cosas, como en este en el que estamos ahorita. Otra cosa bien interesante es que aquí en lugar de monjes, lo que nos vamos a encontrar son monjas. Este es uno de los poquísimos lugares en Tailandia en donde vamos a poder ver mujeres monjas. En los miles de templos que hay en este país, lo que abunda son los monjes, que son estos que visten de naranja. Ya los hemos visto un poquito anteriormente. Y las monjas visten como de un moradito, como de un tipo de blanco. Vean, al parecer y a simple vista podemos notar que ellas son dos jovencitas que están siendo instruidas por ese monje. Se están introduciendo apenas a ser monjas, están aprendiendo rituales, vienen aquí durante semanas o meses a meditar, etc. Básicamente lo que van a hacer es entregar su vida a esto. Este lugar es un templo, al igual que los diferentes templos que hemos ido viendo, son lugares de adoración. Solo que este tiene la particularidad de ser impresionante. De hecho que es de los más famosos que hay en Tailandia por la forma que tiene. Se puede subir hasta la parte de arriba yéndose por dentro del dragón. Pero ahorita está cerrado. Madrugué tanto que no llegué a tiempo, pero más bien porque llegué demasiado antes. Entonces vamos a seguir, pero igual esto está impresionante como vieron. De hecho que todo esto alrededor del templo es como un... Dios mío, algo se me movió por ahí. Mejor me alejo de la orilla, ya me dio miedo. Hasta que dejó negra el agua. Así les decía que todo alrededor del templo es como un monasterio. Como que en todas esas casitas viven las personas que se vienen ya sea a internar o que están del todo viviendo aquí. Y yo no sé si será que tienen aquí un criadero o qué. Pero hay unos peces de unos tamaños que andan por aquí y tranquilísimos. Ahí se asoman. De hecho véanlo ahí donde se ve. Vean el bichón que anda ahí. Yo me imagino que aquí pescan. Aquí sacan el alimento perfectamente. Tengo que pedir una disculpa, estaba yo aquí levantándole falsos a los monjes. Me dice Shat Keo, que es la guía con la que andamos el día de hoy. Una guía tailandesa, pero que habla español. Salude Shat Keo ahí a toda la mara. Dígales, ¿qué se sabe? Buenos días, bienvenido a Tailandia, siempre con nuestro país. Me está contando que los monjes no pueden pescar. No, no pueden. ¿Verdad? Es así, no pueden pescar. Porque los monjes tienen recas. La regla, 227 reglas. 227 reglas tienen los monjes. Una cuando no se pesca, no se mata. Esa es la cuestión. No pueden pescar porque no pueden matar de ninguna manera posible. Yo creí que no podían matar un ser humano, pero no, no pueden matar ni un ser humano, ni animales, ni insectos. Correcto. Nada, nada. Sí, correcto. Tienen que respetar todas las formas de vida. Y yo diciendo que seguro pescaban ahí en el laguito que había atrás. Una disculpa si hay un monje viendo esto. Era una broma, tranquilo. Amigos, no puedo creer lo que estoy viendo en este momento. Vean el lugar en el que estamos. Es un lugar demasiado cerrado. Quiero que vean todas las ventas que tenemos aquí al frente. Se vende demasiado marisco. Esto igual es pescado. Esto es camarón jumbo. Pero la cuestión es que, o sea, vean el espacio súper reducido que hay. Y aquí, en cualquier momento, va a pasar un tren por estas vías que estamos viendo por aquí. Y todos estos carritos que están por aquí tienen ruedas. Porque aquí está, aquí está la vía. Literalmente, en cualquier momento pasa aquí el tren, ¿verdad? Sí, correcto. El tren, esto no lo toca. Le pasa por encima. Ah, pero este que está muy alto, este sí se lo lleva. Entonces, tienen que correrlo para adentro. Algo muy interesante y muy tuanis de este lugar es que, a pesar de que ya en la actualidad es súper turístico, la gente viene aquí a conocer esta locura. Esto sigue siendo un mercado local. Vean hasta una carnicería a la par de la vía del tren. Esto tienen que moverlo, vean las rueditas. Todo esto tiene que irse para adentro. Como les decía, a pesar de que ahora es súper turístico, se ven un montón de personas con cámaras y que vienen aquí a ver esta cuestión. Esto sigue siendo local. Aquí siguen vendiendo todos los productos que consumen las personas de aquí. Ahí está sonando algo. No entiendo nada, pero eso tiene que ser. Cuidado, le arrancan una pierna que ya va a pasar el tren. Porque estamos a minutos, ya, lo que entiendo. Quiero ver qué va a pasar aquí. Ya es el momento, ya viene el tren. Vean cómo mueven todos los techitos. Todo esto tiene que ser removible porque todos los días, aproximadamente siete veces al día, tienen que quitar las cosas. Vean cómo ya todo está diseñado con rieles y toda la cuestión. Me imagino que este gallo ya tiene la distancia perfecta para que no lo golpee el tren. En cuestión de minutos, vean cómo dejaron toda la vía libre. Ya no hay nada por aquí, ya está listo para que pase el tren. Ese que viene es el tren y realmente viene bastante, bastante despacito. Le va pasando a las, a todas las cosas que dejan a la orilla. Y no sé qué tan a la orilla estoy yo. No sé si me puede arrancar un brazo por aquí. Pero tiene como la fama de ser el mercado más peligroso de Tailandia. Uno de los mercados más peligrosos del mundo. Y realmente sí, realmente usted por un accidente, por un descuido puede perder la vida. Pero está complicado, la verdad. Pasa tan despacito. Que no es tan peligroso. Pero vean lo cerca que está pasando de mí. Hasta puedo tocarlo. Vean los productos, como les dije. Aquí tienen ya todas las distancias medidas. Los productos quedan allá abajo porque el tren no los toca. Y ya aquí viene el final del tren. Vamos a ver qué tan rápido arman de nuevo toda la cuestión. Y siguen haciendo billete. Vean, sacan todo afuera de nuevo. Tiran los solditos. Aquí se arma el mercado. Y es como que si no hubiera pasado absolutamente nada. Simplemente se arma y sigamos leando. Vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos. Vean, aquí vamos siguiendo los rieles. Y de nuevo están sacando todas las cosas. Las que se tenían que guardar. Van sacando todos los solditos. Y sigue la venta como que si no hubiera pasado nada. Vean, esta que está aquí es la fruta de este lugar. Aquí Chacau nos va a enseñar cómo se abre el linchi. Para probar esta fruta. Mientras no sea la fruta prohibida, amigos. Ah, vean, es como un mamón. De hecho que aquí venden mucho mamón. Mamón es el que se conoce como rambután. Ah, bueno, vean. Aquí estaba yo. Yo hablándoles y lo tenemos a la par. Este es el linchi. Y es típico aquí de esta zona del mercado de Maeklong. Así es como se llama el lugar donde estamos. Porque cerca está el río Maeklong. Entonces así se llama el mercado del tren. Mmm, es un sabor que nunca, nunca había probado. La textura es carnosita, similar a la del mamón. Y es medio dulcito y tiene bastante agua. Está rico. En serio, vean, estoy asombrado. La cantidad de cosas que se venden aquí a la orilla del tren. Vean, incluso aquí lo que nos encontramos. Este es el catfish, el pez que tiene unos bigotitos. Y algo que pasa aquí en Tailandia es que se mantienen a los animales vivos lo más que se pueda para que la carne sea fresca. Vean, de hecho vean estos peces todavía se mueven bastante. Justo lo que les estaba diciendo. Eso la verdad es que es cruel. Tengo que decir que es cruel, pero es algo que se acostumbra aquí en el país para que todo lo que se venda sea lo más fresco posible. También encontramos aquí la serpiente, que no es serpiente. ¿Recuerdan las que compramos para liberar? Que fue bien raro en el primer video de este país. Pues aquí están también, me imagino entonces que se comen. Y vean aquí estas tortuguitas diminutas. Para que se hagan una idea, vean el tamaño de mi dedo. Son muy, muy, muy pequeñitas. Incluso se ven como que son suavecitas, parecen hasta falsas. Estas no las venden para comer, estas son para llevarlas de mascota. O también algunos de estos animales se pueden comprar para liberar, como ya lo habíamos visto anteriormente. Esto de aquí es una venta de calamares. Y la verdad es que el producto de todo esto huele potente. La verdad, de repente va pasando uno y le meten unas patadas por el pescado. Me estaba contando la guía que estos mercados pueden tener más de 100 años. Y que nacieron porque... ¡Qué rico! Y que nacieron porque anteriormente lo que habían eran vendedores ambulantes. Yo creo que casi en todos los países de América tenemos vendedores que se suben a los autobuses, por ejemplo, y llevan un montón de cosas. Pues justamente eso pasaba en estas líneas del tren. Se subían vendedores con un montón de cosas encima a venderle a los pasajeros. Y poco a poco fueron evolucionando hasta transformarse en el mercado del tren, que es el que estamos viendo el día de hoy. Y sí quiero hacer énfasis, se los he repetido porque quiero que quede bien claro que esto es un mercado local. Aquí vienen los tailandeses a hacer sus compras y consiguen de todo. Llevamos... ¿Qué podemos llevar? Unos 200 metros caminando y siguen habiendo puestos y puestos y puestos. Y principalmente muchísimo pescado. Por ejemplo, nos encontramos que el kilo de calamar vale 150 watts. Esos son aproximadamente 5 dólares. 3 mil colones el kilo de calamar. Aquí tenemos estos pescadillos que aquí pueden hacerse una idea del tamaño. Estos valen a 2 dólares el kilo. Tenemos el kilo de camarón jumbo aproximadamente a 2.2 dólares. Por aquí están estas cabezas de pescado que yo creí que era un tiburón, pero me dicen que no es un tiburón. Estas valen a 4 dólares el kilo. El cangrejo creo que es lo más caro que nos hemos encontrado hasta el momento. Aproximadamente a 11 dólares el kilo. Ahí está sonando de nuevo. Se nos viene el tren. Hay dos pasadas durante el día que son muy cercanas una de la otra. Y esta es una. O sea, ya viene de nuevo. Tengo curiosidad por ver cómo van a mover todo esto que es carne y mariscos. Vean cómo echan esas cosas para atrás. Empieza el caos. La gente aquí, por ejemplo, este señor, tiene esto metido en la pura vía. Vean por aquí cómo van moviendo para atrás. Van quitando todos los techitos. Corran porque les van a pasar por encima. Vean a este compa. De hecho, que aquí hay gente sentada. Van a tener que quitar todo, todo lo que tienen para poder dar espacio. Y aquí va de nuevo. Esta vez sí estamos más resguardados. Estamos en un caminito donde podemos entrar. Pero igual pasa sumamente cerca de todas las personas que están en el mercado. Vean el espacio delgadito que queda. Y una vez que pasa el tren, como vimos antes, vuelven los business como que si nada hubiera pasado. Aquí extienden la carnicería de nuevo. Y vean, ni chance me dio de llegar y ya estaba el pescado afuera. Pero bueno, creo que suficiente peligro por hoy. Suficiente exposición al atropello de un tren. Vamos a pasar a un lugar más tranquilo. Ay, qué lindo poder compartir con ustedes estos 60 minutos con historias increíbles, motivadoras, inspiradoras. Pero, Di, siempre hay un punto donde ya nos dicen, ya chiquillas, hasta aquí llegaron. Y es el que está en este momento. Ya nos toca despedir el programa. Así es, lamentablemente. Pero mañana, si Dios nos da vida, aquí estaremos en el mismo canal, la misma hora. Esperemos en Dios las mismas presentadoras también. Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos, señor. Don Fernando y Frédéric también. Pero bueno, aquí estaremos, de verdad, para llevarles a ustedes más historias lindas, de esas que llenan el alma y el corazón. Así que tienen una cita con nosotras, para que no nos vayan a fallar. Así, nos vamos a esperar. Mire que sí pasamos listos. Así es. Ojo, mire, ahí los tenemos. En la mira. Muchísimas gracias por compartir este besito con ustedes. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches.